Julio César Bazán, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT Perú, y Marco Arana, Coordinador Nacional de Tierra y Dignidad, realizaron un pronunciamiento conjunto frente al retroceso laboral del gobierno de Ollantumala. Seguimos viviendo una constante negativa evidente del gobierno de implementar políticas de trabajo decente que implique generar oportunidades de empleo para todos y todas en los diversos sectores de la economía nacional. De igual manera hicieron un pedido para que se respete los derechos de los trabajadores. También queremos que se respete la opinión y la participación de las personas, de los ciudadanos, de las organizaciones en la definición de las políticas a nivel del país y concretamente el diálogo social tripartito que debe haber en la gestión de políticas de trabajo entre los empresarios, los trabajadores y el gobierno. Por otro lado, Marco Arana especificó que ante el pedido del fallecido Javier Díez Canseco sobre la unión de las izquierdas en el país aún queda mucho por hacer. Hemos dicho públicamente, además con vocación de la despedida de los restos mortales de Javier, hay tareas pendientes en el país. Y una de las tareas pendientes en el país es efectivamente lograr la unidad más amplia de las organizaciones sociales, los partidos políticos de izquierda para recuperar para el país una apuesta política de cambio, de transformaciones. Asimismo, se comprometieron a establecer mecanismo de coordinación y trabajo conjunto en las regiones y provincias en el mismo sentido.